Vamos a retomar conexión con Marta Hernández, quien es la secretaria de Vivienda de Cali, porque recordemos, el Boulevard del Oriente se inaugura hoy. Secretaria, buenos días, gracias por atendernos a 90 minutos a primera hora. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿De qué consta este proyecto? Adelante. Muy buenos días para todos. Este proyecto está en el corazón del Oriente, en la Comuna 14. Se trata de una intervención de 18 cuadras de espacio público. Aquí se formuló un contenido a partir del trabajo con las comunidades, donde se estableció a través de un mapa de sueños cuáles eran esos espacios que querían tener en el oriente de la ciudad. Un espacio que estaba deteriorado, que anteriormente fue el canal, el canal de aguas lluvias. Posteriormente un caño, una zona de vectores, de escombros, de evidencia. Ya se ha transformado en 47 mil metros cuadrados de espacio público, que contiene diferentes actividades y propuestas culturales y deportivas. Aquí vamos a encontrar una plazoleta de la niebla, que ha sido la sensación entre todos los niños y adultos. Una pista de skate, tres escenarios culturales, unos biblioparques, que son la extensión de las instituciones educativas que allí están. Plazoleta de las Palmas con unas plazas emblemáticas, unas palmas zanjonas. Y un conjunto de muralismo que se adelantó con diferentes instituciones y propuestas que cuentan la historia de quienes habitan el territorio y cómo ha sido ese progreso desde el momento en que llegan hasta hoy en día. Está muy contenta toda la comunidad. Estas noches ya el alumbrado también está funcionando y hoy es el gran día para darle apertura al proyecto integral Boulevard de Oriente. Secretaria, ¿qué queda faltando? ¿Cuál es esta primera parte que se entrega y qué queda entonces pendiente? No, el proyecto se entrega totalmente. Las obras se han ejecutado ya al 100%. Están con los acabados y algunos detalles en elementos que por temas de calidad hay que estar atentos a que se cumplan todos los requisitos, pero este proyecto se entrega completo. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? Y bueno, algunas de las dudas de los ciudadanos han sido sobre todo en temas de seguridad, que no los vayan a dejar solos precisamente en esta zona. Bueno, nosotros hemos invertido aquí 39 mil millones de pesos. El tema de seguridad se trabajó, como te dije anteriormente, desde las mesas con las comunidades, varias mesas, las mesas de seguridad, las mesas de salud, las mesas deportivas, y a partir de esos trabajos, un proceso de gobernanza con las comunidades. Ya están involucradas todas las comunidades, la JAL, la JAC y comunidad en general. Nosotros aquí dotamos de cámaras de policía, ya están instaladas las cámaras en este momento y están funcionando y es un trabajo conjunto. La comunidad está muy apropiada del territorio. Ya vemos cómo se comienza a dar ese seguimiento de la comunidad a aquellos miembros que de pronto quieren dañar o hacer actividades que no son buenas para la comunidad. Entonces, ese trabajo conjunto es muy importante y se desarrolló en pleno con ellos allí para poder hacer este proyecto. Los beneficiarios son en principio 130 mil habitantes que están en el sector. Estamos hablando de 30 asentamientos humanos precarios, 11 barrios precarios y 20 asentamientos humanos de desarrollo incompleto que se van a ver beneficiados. Pero con este eje de arte que se hizo a través de los murales, nosotros queremos que el espacio se convierta en un punto turístico que también muestre a los demás ciudadanos y habitantes del país o internacionales cómo es el Boulevard de Oriente en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Es Marta Hernández, entonces, secretaria de Vivienda de Cali. Gracias por atender a 90 Minutos a primera hora precisamente sobre esta obra, el Boulevard del Oriente de Cali. Ana Munevar, ya empezamos a leer algunos de los comentarios de nuestros usuarios digitales. Dice, ese proyecto del Boulevard se ve muy bonito. Algunos de los comentarios. Caterine Cuero dice, sí, es hermoso. Recordemos entonces que la inauguración y el acto inicia hoy a la una de la tarde. Se espera la visita incluso del presidente Gustavo Petro, quien está invitado a esta inauguración. Y a las cuatro de la tarde, más o menos en la tarde noche, va a haber un recorrido inaugural entonces aquí en el Boulevard del Oriente. 8.36 minutos de la mañana. Avanzamos con más información y noticias. Recuerde que a la una de la tarde por Telepacífico, el cubrimiento, por supuesto, de esta importante inauguración.